Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Y solo por eso tú me ves a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti me he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus redes Pobre que esta vez agachas la mirada Te pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Aún conmigo no te dudo Pero a ti te amo Tienes muchos palabras Mis hijos naturales Haz una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Y solo por eso tú me ves a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te quedas con esa historia entre tus redes ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!